Este es el Minnesota de hoy, tus noticias al día con Gustavo Mancilla. Lunes 12 de marzo, propone el presidente pena de muerte para narcotraficantes. Fondos en impuestos federales del 2014 están aún sin reclamo. Estudiantes buscan apoyo y atención del ICE para salvar la estadía de un maestro de Osborne College. Tenemos los accidentes, la nota roja de este fin de semana. Encuentran a una mujer muerta en un parque de la ciudad de Minneapolis. Los futbolistas dan de baja al futbolista costarricense Leighton. Los Twins dan de baja al béisbolista Aníbal Sánchez. Con gran exhibición, los Lunes derrotan 2-1 a Orlando. Y se estrenó en el Children's Theater, una obra que seguramente le gustará a los más pequeños de la casa. Encuentran más noticias, reportes, artículos de interés visitando diariamente elminesotadehoy.com. Información verás y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. Elminesotadehoy.com es presentado por Excel Energy y por Invergrop Toyota.